¡Suscríbete al canal! Vale, me lo comí, me he hecho para atrás a recargar munición, que no tengo balas, es hermoso. ¿Dónde, hermoso? Vale, aguanta. Ha reventadísimo, sin escudo. Cuarto. Pues no debería haber mandado bien. Vale, toma, toma, una plaquita. Sí. Y aquí tiene otra. Eh, ¿ha explotado algo? Por donde veníamos, por los aviones. Hay otro. ¡Contacto! ¡Contacto! Toma, te doy este par de placas que tú no tienes. Ok. Y así llevamos dos y dos. Vamos a coger el matar de atrás y... Sí. Y... Y a ver si cogemos municiones, no sé... O a respirar un poquito. Pues no... Sí, 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 sí. Esto está serio. Ya ahora... Yo no sé tú, pero vaya, así comienza demasiado... No, no. Vamos a tope tú. Yo no lo tengo ni en mi casa. Yo... Yo la mía tampoco. No lo tengo aparcado. ¡Sárgatelo! Madre mía, la de dinero que había aquí. ¿Qué? ¿Tenemos tienda? No. Ya tenemos par. Estarás supongo que en el lateral de la vía o... Madre mía, tienen que estar llorando fuertemente, tal vez. ¡No hemos dormido la siesta! A ver... Hostia, pues... Bueno, lo otro está en el búnker, por simple tío. Pues... Búnker, tienda de compra, helicóptero... Ufff... Este vendedor tiene... Ah, no, en la... Enfrente hay gente. Hmm... A ver, vamos a comprar las armas. Ya se las han comprado yo, eh. Mierda. Pues como van ganando a cruzarla por helicóptero... Ah, no tengo tiro la caja por cero coma, tío. Vale, voy para allá. Sí, vamos a comprar más vale que no tenemos prisa, eh. Sí, 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 sí. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Sos van a venir como locos ahora, eh. Bueno, tengo el bar de... Con municiones con las cibras, o sea que... Ah, perfecto. A ver, que no... Eso no significa nada, pero que lo mismo les ha podido asustar. No, se van. No vienen, no vienen, se van. Ok. Y el helicóptero sigue. Perfecto. ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? Eh, tú pillate y todo tu revivir y yo pillo las armas. Me lleva justo aquí. Entrega de armamento. Ah, pues siguen ahí, eh. Vienen, vienen. ¿Dónde? 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 ¿Derecha? En el muro. Ha batido. Tome al otro. Me ha tirado, me cago en la puta. ¿Te has cubierto? Ahí te lo hago. ¡Cruza otro por el fondo! Pues al menos que tuviera otro revivir el otro que has tirado. No hay idea. Lo tendría. Cuidado, vente, vente, vente. Que viene, 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 viene el otro. Ahí está. Voy a este punto. Vale, ha batido el de la izquierda. En la derecha abajo, dentro de los aviones. Vale, voy a evitar que salto reviva. Vale. Salto revivió. Ponerle por el que ha pillado. Está muerto. Ha batido equipo. Vale, buenísima, buenísima. Vale, vale. Si es que titanes, ¿no? Ya está como pasando de cubrir. Tenemos caja de placas. No sé si llegamos al helicóptero. Tiro ua. Vale, voy a coger mi auto revivir. Perfecto, píratelo. Quiero por matar. Está de lejos, pero bueno. Hay que coger helicóptero, ¿eh? Sí, 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 sí. He recibido. Objetivo de recompensa activo. Manos a la obra. Eh, ¿me da tiempo ir a la tienda? No. No, perdón. Hay que ir a otra tienda a comprar placas y demás. Yo llevo 8 placas, ¿te puedo ver a...? No, 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 las placas tengo una caja. ¿Me ha oído? Repite, que tienes placas, has dicho. Sí, tengo cajas de placas, sí, que tenía el humor que me tollo. Perfecto. Bien, igualmente aquí no hay tienda, así que... Viene rapidito, ¿eh? Ve subiendo al helicóptero. Corriendo, corriendo. Bueno, yo llevo máscara, pero... El helicóptero... Uff. Listo, arriba. Vamos, vamos con la presa en nuestro sitio. Pues sí. Vamos con la altura... Joder, vaya comienzo. Vale, por allí se acaban de revivir... No veo nadie en nuestra montaña. Hay que estar abajo de la presa. Mejor no ir porque miras... No veo. No veo. Aparte de nuestra montaña, ¿no? A ver, si queremos comprar, podemos ir a comprar allí. Si yo te compraría. Pues vamos a comprar a la tienda del fondo. A más bajorra por allí. Y luego... Y luego volvemos a la presa en la montaña, ¿eh? Me encanta, banda. Nueva zona segura localizada. Vale, no veo. Está abierto. Vale, en principio nadie. Vale, compro una caja de balas. Recibido. Y me quedan 5.000. Cómprate un ataque, de lo que sea. Saludos Tyson y Sargentua por la victoria. 2.500. 2.500, perdón. Vale, pues nos guardamos ese dinero que nos queda. Tú ya tienes un ataque. Yo no tengo. Y con eso, por si hay que revivir a alguien. Perfecto. Vale, ¿ahora dónde vamos? Mira el cierre, cómo ha cambiado. Yo dejaba aquí el helicóptero. Mira, dejo aquí el helicóptero con un C4. Sí. Que siempre hay algún imbécil que viene. Vamos dando la vueltasita por la izquierda. Yo me subí aquí arriba, porque mira, mira el cierre. Ah, vale, vale. Tenemos tiros... O desde las casas estas tenemos tiros a la presa y... Ok. Y cubrimos borde. Además algún toto se lleva el helicóptero. Seguro. Voy a... Un juego de contrato agotado. Objetivo perdido. ¿Otra placa? Aquí hay placa. Un camión. Déjale, déjale. Se va. A ver si han parado el helicóptero. ¿Se han bajado? Sí. Un batido. El otro una bala de... Tiene la parte del camión. No lo había visto el otro, tío. ¡No, ya estáis bien! Voy a atrarme un camión. Lleva para el caja, chalecos y todo. Veo la... Veo la manceta. Pues perfecto, hermoso. Fíjate la andesa, ¿no? Tú ya tienes. ¿El qué? La mochila Tengo mochila y máscara, sí Tiro en la presa, no debajo, ¿no? Parece ser que sí Ok ¿Ese camión es el de bombero? Sí Bueno Se cajan allá abajo A ver, que nos podemos acercar al borde de la presa y venir para abajo, ¿eh? Que la zona es un poco jodida, pero... Si nos acercamos podemos acercarle a alguien, ¿eh? Sí, a uno, chiqueo Este helicóptero sigue ahí No hacemos dinero Mientras no nos hagan la pillada por el borde Nada más, como no hay tienda aquí arriba Sí, no debería llamar mucho la atención ¿Ha habido un tiroteo que te pasa si no veo a nadie, macho? Sí, no, no Hemos pasado de 50... Por favor... Por favor... Por favor... Por atrás Que no nos ven aquí un friki Nada, ¿eh? Vamos a salir de aquí Que no tenemos fantasmas Vamos a volver por ahí Por la montaña, acá hay luz Es que sigue hasta el helicóptero No lo entiendo A ver, piensa que por aquí arriba No había tienda Y los únicos que han venido Son los que cogieron el camión en bombero Tampoco vendrá mucha más gente Por debajo, aquí tenemos altura nosotros Bueno, vamos a aprovechar la altura Podemos probar a hacer una guarrada Que no hemos hecho nunca ¿Te apetece subir la antena arriba de toda la antena? Sí Es que es lo peor que puede pasar ¡Pum! ¡Mochas! Ya Hombre, desde ahí tendríamos que ver a alguien Sí, además lo bueno es que como vamos con el fantasma y sangre fría No se nos ve Abajo en el helicóptero Tyson Entra en la casa uno ¡Oh, maravilloso! Estamos en el borde Fantástico ¡No, me he comprado haciendo mal! Un blanco No lo voy a hacer desde aquí No, no Ah, me ha partido desde el palanzo, eh ¿Eh? ¿Abajo o no me queda claro? Sí, como le ha batido fuera Por la izquierda baja uno Ha saltado abajo, eh Pues uno va a batido El otro también está por ahí al lado, Tyson ¡Cuidado! Sí, lo sé Esto lo había batido uno, lo había batido dos veces Había batido el otro equipo Buenísimo, Tyson Madre mía Es claro, como le he tirado un C4, va a pasar a explotar el helicóptero, claro Explotar el helicóptero, claro, me he rayado, digo, madre mía, la cantidad de explosiones, que bonito Es que lo he visto desde la altura y he dicho, ya está, es olvidar ¿Tienes las full placas? Sí Vale, tenías caja de balas, ¿verdad? Sí Vale, porque estos luego aquí abajo tienen otra caja de balas, tienen máscara Ah, mira O sea, de balas, no, de placas Ah, ok No, yo de placas muy bien Pues, eh, si, mira Pues mira, si quieres me voy a quedar yo aquí abajo, porque tú estás arriba, hay que bajar, eh No vas a tener que bajar tú Porque no vas a tener que tirar esta montaña Casi mejor, vente por si acaso luego te tirotean y no puedo, y te dan en el aire o algo Sí, gracias que te tiras así, voy allá ¿Estás comprando algún ataque o algo? Eh, ahí va, ¿no? Bien visto Que eso sí, ya está en la zona segura Vale, ataque aéreo pillado Vamos a aguantar el borde, eh, me quedan 20 todavía, eh Cuidado que no sabemos que si hay por aquí alguno se os diga, eh Pues que subí con percusiones Era el final del cuarto cierre, ¿no? Cuando salía la segunda caja Eh, correcto Por aquí no andamos mal, eh, podemos ir echar un vistecito por ahí arriba y atrás Eso estoy haciendo subir No, 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 pero no te alejes tanto No te alejes tanto Te alejes tanto, que hermoso Igualmente no veo a nadie, eh De momento parece que nos deja todo tranquilitos Eh, sí, 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 vi a uno, vi a uno ahí, naranja Tal vez de los que haya matado Sí, 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 mira, ahí, ahí, sargento De los que maté antes, sargento Voy, 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 voy Se nos escapa Va sin placas, va sin placas No le veo Eliminado No dio equipo, puede que esté cayendo otro entonces, eh ¿Está de equipo? No, 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 simplemente baja Pues lo otro me ha murido aliado O sea que no puedo procurar Le puse las minas al otro cadáver ¿Camión? Ese camión acaba de llegar hasta ahí O sea, que lo habrán metido en esa casa La puerta también está por fuera, eh Mejor ya estaba así Pero el camión acaba de... Yo acabo de ver como que me paraba, ¿no? Ok No sé si es que se han bajado antes Y ha llegado solo por inercia Puede ser Eso lo hago yo mucho con los vehículos Entonces tenés en la habitación En el edificio de atrás Y muy raro que la otra casa No hayan ido a la tienda de compra Lo que no sé es por qué la tienda de compra se ven... Oh, estamos perfectos Aquí nos quedamos Mira, sargento, ¿qué quedan? Trece Bueno, poco a poco Tenemos ataques, balas y municiones Hay una valla que a veces sale, a veces no ¿Qué cojones? Sí, sí, como una mierda de la tienda de compra La valla de la esquina de la parte izquierda A veces la veo, a veces no Hostia, qué buja ¿Eso era alguien? No Yo creo que por la espalda vamos a tener a alguien Puede ser, colega del de antes a lo mejor Lo raro es que no diera equipo Y el tío que ha hecho el colega Digo, no, yo me voy allí con pistola solo A su caja, a su caja no han podido ir Porque todavía no ha caído ¿Cómo van a caer ahora? Caen ahora, claro O sea, o ha caído y ha cogido sus cosas Está trincharado aquí, acojonado un poquito En una de estas casas Ahora lo vamos a averiguar O sea, hay alguien tiene que salir ahora y venir para acá Y nosotros tenemos una trincherita y el no Y la tienda está afuera ¿Va a quedar un descampado para meter vengazos? Bueno, eh Sí Bien, baja, baja, baja Azul Bien, Tyson gana el más inteligente No el que tiene más Tocas el primero Dijo, ¿qué le pasa a Fran? Mira No, da una Ha sido el primero La segunda, una marca Ahí, y el subcompista adelante El subcompista ahí, mira, va para él La revive y se la juega Madre mía, que gilipollas son Madre mía Pero sargento Tranquilo, tranquilo Vuelve a cobertura Vuelve a cobertura Que te pones a tiro de las ventanas O sea Le están viendo que les estamos pegando Y el tío con todas sus cojones Se coge, se agacha Y se pone delante a levantarlo Bueno, un titán, un titán Vale, pues esos eran los que iban a venir por atrás Oh, perfecto Vale Vamos siguiendo De repecho, repecho Siguiente repecho Pues aquí nos quedamos Y la cosa es que no nos vengan por arriba, eh Vale, pues mira Esto es maravilloso Tiro, vamos a hacer una cosa ¿Qué es la arma? No, de estar lejos Ya para los que nos quedan Tira placas Bueno La realidad es que no nos han tocado ¿Qué quieres que tiene? Recógelo Es que tirar la caja ahora es tontería Bueno Un poco Pero bueno Es que no nos han tocado Cuidado las ventanas de la casa, sargento Mira, ¿eh? Que hay gente ahí He visto uno entrar en esa casa Buscando ¿Lo veo abajo? Lo he visto abajo A ver si sube Aquí No creo que nos Si nos rusian Están locos Está arriba uno Nueve enemigos En dúos disfruto Vale, salta Saludos a sargento Oye, no falla Tío, no doy Tío, que como no Pues se ha salido Bular Va a pistola O sea, que Ya Se los cargamos Eh, sigue, sigue, sigue Saluda Oye, tío, ¿qué le pasa a esta puta? Mira Lo he perdido No sé dónde está Por allí Por allí donde hay que lo vi Azul por detrás El pecho ese Tío, no da No, no hay una Vale, bomberos se cascaban ahora mismo Veo gente ahí en militar cascándose Un al suelo Otro por ahí al fondo Sin placas Otro allí Aquí hay un enemigo Solo quedan cuatro enemigos Ya sabes lo que toca Le di a alguien Quedan cuatro, eh Quedan cuatro personas Cuatro personas Tres equipos Uno, uno y dos Y se están pegando Afirmativo Por ahí sale uno Aquí hay un objetivo Joder, justo se agacha Y va una Perdí entre los árboles Aquí hay un objetivo Pues mira, estamos dentro, hermoso Aguantamos Vamos a buscar aquí Mejor posición favorable Esta Sí, 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 sí No, sin duda Que podemos tener gente aquí a la izquierda Perfectamente en la caseta Que son ratas Somos nosotros dos básicamente Un equipo Y el resto Todos uno y uno Y uno El de la pistolita Que se nos escapó antes Ese que acaba de salir De militar Y tenemos dos ataques A aguantar Eh, bomberos que afuera Eh, afirmativo Buurísima De las casas De la derecha No puede salir todavía Alguien En la pistola No le pegaron Nadie de tira Claro, los que había Estaban en militar Ahí reventándose Ventana de bomberos Acaban de matar a uno ¿Pero el muerto? Me lo han tenido que matar Desde la izquierda Desde fuera O sea, el que he ido De la caseta a la izquierda Tío, que no me fío Ir hacia las cajas O de armas O algo No nos vengas de arriba Tenía que no salga nadie más De bomberos, eh Van a venir por la montaña Si acaso Que han dos equipos Dos equipos Y dos personas Son uno y uno Son solitarios ¿A la izquierda? Le pilla el gas, ¿no? Eh, casi Uno menos Queda uno, Tyson Tiro Tiro otra gas Vale, tenemos que ir para adelante Tengo el ataque Que me lo llevo a casa, eh Cuidado Pues no te lo llevo a casa Tira donde tú creas sospechoso Tíralo, venga A la que vea Alguien sí Al fondo Al fondo Al fondo Tirole el ataque Sargento Te lo te he tirado Te vas a indudar que lo gastes ¡Muedele! ¡Vamos, el Tracker 3! ¡Destruyelo! Ha ido para derecha Va derecha, eh Ahí está buena, Sargento O sea, que los ataques a ellos Sirven para algo Me va a dar un curso normal ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!